Telepizza, la pizza rica de Granada, nació en el año 1995 cuando su fundadora, Lucía Ode Vivas, amante de la buena cocina, se le ocurrió ofrecer a sus amistades a través del teléfono pizzas para llevar, las cuales se entregaban en el garaje de su casa de calle Corral. Así nació Telepizza, de ahí se originó su nombre, ya que nació a través de pedidos por teléfono. Al poco tiempo, una bicicleta con un cajón forrado en rojo sobre la parrilla, dio inicio al primer servicio domicilio de comida que tuvo la ciudad de Granada. Después fueron dos, tres, cuatro y más bicicletas que se empezaron a desplazar sobre las bellas calles coloniales de la Gran Sultana, esparciendo a su paso el nuevo aroma pizza en la ciudad. Estas bicicletas, al correr de los años, se convirtieron en motocicletas para mayor eficiencia del servicio domicilio. La clientela creció y era tiempo de salir del pequeño lugar de entregas y ofrecerle a los clientes un nuevo lugar para comer. Fue entonces cuando se trasladaron a calle El Caimito, en donde trabajaron con diez mesas durante seis años en un ambiente reducido, pero alegre, repleto de aromas deliciosos. Sus pizzas artesanales, gran parte con nombres y recetas originales, sus empanadas de recetas de familia y demás platos en su menú, hicieron que todos se enamoraran de su sabor. Actualmente, Telepizza se encuentra ubicada en calle El Arsenal y se sienten orgullosos de ofrecer esa hermosa casa colonial para atender hasta 200 personas, en un ambiente alegre, con buena música y en donde lo más importante para Telepizza son sus clientes. Desde sus inicios, Telepizza siempre ha trabajado con Moniza, por su excelente atención y asesoría. Han usado todos los productos y actualmente están muy contentos con Napoli, harina para pizza que destaca por su calidad y rendimiento. Doña Lucía, su fundadora, agradece los cursos y la excelencia que mantiene Moniza como proveedor. De azul es agua, que bien te va la fama de galantes y orgullo de Nicaragua.